Las imágenes de decenas de miles de personas apoyando al gobierno revolucionario de Venezuela en las marchas de este miércoles en Caracas, de alguna manera hacen frente y son prueba de que lo que nos dicen los medios internacionales en todos estos últimos días no deja de ser una parte muy limitada de la realidad. Hay una parte importante de la sociedad venezolana, también muy golpeada por la crisis económica y por la guerra económica, que sigue queriendo plantar cara a los intentos de desestabilización, de derrocamiento violento del gobierno y del proceso político y que quieren hacer frente a cualquier proceso de intervención extranjera, desde Estados Unidos. Estamos en un escenario en el que se desarrolla, yo diría como en ningún país del mundo, los cinco pasos, el escenario de cinco pasos de Gene Sharp, esa estrategia del llamado golpe suave, el ablandamiento de la sociedad, es decir, toda una serie de matrices de opinión mediática acerca de diferentes sucesos relacionados con corrupción, incluso con hipotéticos casos de narcotráfico en miembros del gobierno, una segunda fase de deslegitimación del gobierno a través de las acusaciones de autoritarismo, de ruptura del orden, del hilo constitucional, incluso desde organismos como la OEA, una tercera fase que sería el calentamiento de calles con violencia urbana, como hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, con varios muertos precisamente por esta violencia de la oposición. Una cuarta fase en la que se combinarían diferentes formas de lucha de esta derecha por alcanzar el poder, desde la guerra psicológica hasta la propia violencia en las calles, y una quinta que trataría de buscar la fractura institucional hasta el derrocamiento, hasta la renuncia del gobierno. Y si eso no se produce, pues incluso una intervención armada, tanto interna como, y ahí se buscaría el escenario final externa, es decir, una intervención de Estados Unidos. Bueno, pues vamos a conversar sobre Venezuela, sobre lo que se juega América Latina y los pueblos de América Latina en Venezuela. Buenas noches, Lázaro, ahora más. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en sintonía con nosotros. Efectivamente, el escenario que se ha configurado en la República Bolivariana de Venezuela es un escenario realmente complejo, absolutamente, digamos, límite en cuanto al desarrollo y avance de la revolución bolivariana. O sea, es el momento de tomar decisiones, yo diría, contundentes, firmes, incluso radicales para conjurar las pretensiones de esta oligarquía anquilosada, ultraderechista al servicio de los más espurios intereses del imperialismo norteamericano y también de los intereses de la oligarquía nacional y transnacional. Hay que tener en cuenta la importancia geoestratégica, geopolítica que tiene la República Bolivariana de Venezuela para entender lo que está sucediendo en ese hermano país. No cabe duda de que los estrategas del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la CIA de los Estados Unidos han apostado por el derrocamiento del gobierno revolucionario y bolivariano y creen o han considerado que este es el momento. Están explotando todas las argucias, las artimañas para lograr ese objetivo. Como bien tú has señalado, está en marcha, o sea, se han implementado esos cinco puntos de estos estrategas del llamado golpe suave, o los golpes suaves, para ese empeño, ese objetivo. Podemos destacar que el gobierno revolucionario bolivariano, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, está muy sólido, muy firme, muy claro en lo que sucede y cómo enfrentar esta tremenda arremetida de los sectores derechistas, repito, nacional, no solo nacional, sino también transnacional y todo orquestado, animado, cubierto y por el imperio norteamericano, que en definitiva es el gran valedor de toda esta arremetida derechista. Es complejo por cuanto, como siempre han hecho, es que no es nuevo, pero lógicamente siempre hay algunas cosas novedosas. El desgaste producido por la guerra económica que se le ha impuesto, el desabastecimiento, o sea, crear un estado de permanente zozobra, de inseguridad y trasladando a la opinión pública internacional que es un país ingobernable, es un estado fallido, que hay que hacer algo, que amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos, que incluso de los países limitrofe, es decir, que hay que resolver la situación para lograr la estabilidad, incluso alcanzar que ese país, ayudar a que ese país logre no solo la estabilidad, sino que se encamine nuevamente hacia la democracia, la libertad, según los estándares que tienen diseñados Estados Unidos, no solo para la región, sino para el mundo. Es una forma de dominación, es una forma de mantener esa asimetría, teniendo en cuenta el enorme poder político, económico, militar que tiene esa nación, y donde Venezuela, la República Bolivariana, es un elemento absolutamente esencial para la política expansionista y hegemonista de los Estados Unidos de la región. Bueno, los elementos neofascistas de la oposición, sobre todo jóvenes, hay que decir, pagados, estamos hablando de 300.000 bolívaras por cada acción violenta de calle, como la quema de una de las sedes del Tribunal Supremo de Justicia, hace unos días, el destrozo de varios consultorios médicos, donde había médicos cooperantes cubanos, de una clínica móvil de la Misión Nevado, que es donde curan a las mascotas, a pequeños animales, etc. Y bueno, muchísimos actos de sabotaje que han costado muchísimo dinero al Estado venezolano, son una parte de esto que hemos llamado el calentamiento de calle, pero también ha habido detención de varios militares implicados en un complot contra el gobierno. Y luego, por supuesto, un escenario de guerra psicológica brutal en las redes sociales y en los grandes medios de comunicación que están transmitiendo solamente un mensaje, el de la represión. Cuando, curiosamente, uno ve las fotografías, generalmente es de policías algunas veces desarmados, otras veces inactivos, con manifestantes en actitud absolutamente violenta. Yo tengo una fotografía aquí de dos policías, mujeres, que son absolutamente linchadas por manifestantes y, curiosamente, lo que nos dicen es que la policía venezolana estaba reprimiéndolos. Es una cosa absolutamente alucinante que, indudablemente, es justo el escenario contrario en lo mediático a lo que suele ocurrir, por ejemplo, Jorge, en Colombia, que nos lo pintan justo al revés. Sí, yo creo que lo que está pasando actualmente en Venezuela, en realidad, viéndolo desde este punto de vista, yo creo que se está abudizando esa lucha de clases. Yo creo que hay que partir desde ese punto de vista y se está abudizando esa lucha de clases. Pero ese golpe que llaman por ahí algunos, el golpe ese silencioso, yo creo que el establecimiento de la República Bolivariana de Venezuela, los compañeros que están ahí en el gobierno, las compañeras y compañeras que están en el gobierno, tienen que revertir ese golpe silencioso también. Pero dentro de las instituciones, porque también, eso hay que decirlo también, hay dentro de esas fuerzas militares y dentro de la Guardia Nacional, también hay elementos distorsionadores que están buscando el desequilibrio del gobierno sólido como es la República Bolivariana de Venezuela, lo cual también pongo muy en duda el tema de que solamente estos sean financiados por la derecha venezolana, porque es que también el tema de Venezuela se está jugando un tema geopolítico, como lo decía aquí el compañero Lázaro. Pastrana, tú decías antes, que está metiendo mucho dinero. Claro, vemos toda esa relación, porque ellos sí se relacionan muy bien, la derecha latinoamericana, la derecha a nivel internacional tiene esa facultad, esa habilidad de relacionarse muy bien y de fortalecer sus medios de comunicación, incluso también de fortalecer sus cuadros a nivel internacional, porque es que si nosotros vemos en los medios de comunicación ahora, por ejemplo, hay inmigrantes venezolanos y personalidades del mundo venezolano que están por ahí pululando a nivel internacional diciendo que se está viviendo una dictadura en Venezuela, y que hay prisioneros políticos y hay que, una total aberración, porque en Colombia vemos que si hay una dictadura militar ahí y por otro lado, por otro lado hay una dictadura en que los militares reprimen a las fuerzas de izquierda y por otro lado hay 9.500 presos y prisioneras políticas en Colombia, entonces ese es el tema, ¿no? Y yo creo que eso hay que denunciarlo, hay que denunciarlo. Pero de eso no se habla. Eso no se habla, efectivamente. Eso se silencia, o sea, se potencia el escenario de la República Bolivariana de Venezuela y se silencia otros escenarios que son, bueno, que están ahí, que están ahí. Eso no conviene, no interesa, porque aquí estamos viendo como una vez más la gran prensa, los grandes oligopolios mediáticos ejercen como actores políticos y son estilete en toda esta estrategia articulada para derrotar un gobierno legítimo, absolutamente legítimo, democrático, con hondo calado popular, hay que ver lo que era la Venezuela antes de llegar la revolución bolivariana al poder con el presidente inolvidable, comandante eterno Hugo Chávez Frías y todo el avance social que vino después. Avance social sometido a una presión, a una guerra, a una guerra porque está claro que los sectores derechistas, ultraderechistas, estos grupos neofascistas al servicio siempre de las peores causas y del imperialismo norteamericano, no quieren eso, no quieren el avance social de los pueblos olvidados. Hay que ver el grado de empoderamiento que ha tenido lugar en la República Bolivariana, el sistema de los sectores campesinos, de las mujeres, de incluso la atención a las personas de la tercera edad, la educación, el sistema de salud que ha llegado a todos los sectores antes olvidados, a los sectores populares antes olvidados de ese país. Es decir, esto no le interesa a la derecha, no le interesa el imperialismo, por eso digo que hay que decir que es cínico, es hipócrita. Todo este mensaje de los derechos humanos, de la democracia, es mentira, es mentira. Nunca se han preocupado ni le interesado ningún derecho humano ni ninguna democracia. Y la historia lo dice claramente, la historia lo dice. Hay dos ejemplos, el Chile de Pinochet y la Sudáfrica de Leclerc y todo eso. ¿Cuándo se le sancionó? ¿Cuándo en las Naciones Unidas hubo una acción de condena por parte de los Estados Unidos hacia uno de esos regímenes tan sanguinarios, dictatoriales, tan violadores de los derechos humanos? Nunca, como en tantos otros sitios. Pero aquí lo que se trata es eso de... Estados Unidos, lógicamente, tiene en América Latina y el Caribe su zona de influencia, digamos, natural para ellos, su patio trasero, y la República Bolivariana tiene un papel importante en todo el mapa geopolítico de la región y sobre todo un papel decisivo en el proceso de integración que tiene lugar ahí. Eso no le conviene a las fuerzas derechistas y, por supuesto, no le conviene a los Estados Unidos.